Un vuelco, contanos Vane, buen día, ¿cómo estás? Un vuelco, contanos Vane, ¿no puedes repetir qué transportaba, por favor? Cáscara de Maní, Cáscara de Maní, recién se me cortó dos veces también en el audio. Cáscara de Maní transportaba este camión, su camión con acoplado que había hecho la tabla correspondiente aproximadamente en horas de la madrugada, desde la grandeza, y venía colegida a una empresa de Villa Mercedes, Cáscara de Maní, y lo que transporta en ese momento un camionero de Chile, está tratando de movilizar el camión y el acoplado, teniendo en cuenta que, recordemos que ha cruzado toda la ruta, ahí lo está moviendo nuevamente. Increíble. Ahí está moviendo el camión en ese momento para poder sacarlo de la ruta. Hay aproximadamente 200 camiones del lado de Juan Jorba y más de 200 camiones también del lado de Villa Mercedes. Está interrumpido el tránsito, ¿no? Claro, está interrumpido totalmente el tránsito, ¿no? Está totalmente interrumpido el tránsito y están en este momento movilizando el camión para poder liberar la ruta, con archivar tantas toneladas, es el intento número 6 en este momento. Archivar tanta cantidad de, tantas toneladas de Cáscara de Maní, es imposible movilizarlo. Claro. En el momento que, aparentemente se ha quedado dormido el camionero, vamos a contarles un poco, aparentemente el camionero se ha quedado dormido en la ruta, venía de General Luisa, o sea, este fue entre Juan Jorba y Jean Marcel cuando llega el personal médico del centro, que llegó rápidamente al lugar, lo inmovilizó, lo subieron a la muralla, lo trasladaron al clínico regional Juan Domingo Perón. En ese momento nosotros ya tenemos datos que se encuentran en buen estado de salud, nos pudieron sacar del camión, de la cabina donde estaba, y se encuentra en buen estado de salud. Bien, Vane, quería consultarte por las tareas que están llevando adelante. Volvernos a repetir en qué zona es, para aquellos que nos están escuchando, para que no transiten por este sector, porque está totalmente interrumpida la ruta. Exactamente, el accidente ocurrió entre Juan Jorba y Villa Mercedes. Estamos en la provincia de Juan Luis, aquellos que quieran viajar desde Villa Mercedes para Río Cuarto, ya interrumpida, totalmente el tránsito, y aquellos que quieran venir para Villa Mercedes, por lo que es la ruta nacional número 8, también está interrumpida. Si está, vamos a marcar otras alternativas, como en el caso de la ruta de Justo Ará, que hay en la parte de Justo Ará, Vizcacheras, Justo Ará, desde Autopista de las Serenías Contreras. Para el otro lado, marcamos otro de los desvíos, que puede ser Villa Mercedes, Autopista 55 Norte, para el lado de Verde, o para aquellos que quieran ir, lo que tienen que estar, sí, a Córdoba, o a Río Cuarto, a Río Cuarto, a Córdoba, a Chía, a todos esos lugares. Bien, o sea... Es el dirigido correspondiente, desde Villa Mercedes para el lado de Verde. Claro, o sea, ruta 7 está habilitada, la que está interrumpida es ruta 8, para que tengan en cuenta a aquellos vecinos, vecinos que van a transitar por aquella zona. Exactamente, está interrumpida la ruta 8, la ruta nacional número 8, entre Villa Mercedes y Juan Corba, donde fue este accidente de tránsito. Camión con acoplado, que transportaba cascadas de maní, Volco, parece que se quedó dormido, el chofer se fue a recorrer, el estado de saludista, en el policía profesional. Juan Domingo Piedra, solamente le olvidé a la escala. A este hombre, que tenemos él dos ratos también, ya. Bien. Gustavo Campos, es de Unión San Luis. Muy bien, muy bien. Gustavo Campos, de Unión San Luis. Gustavo Campos, de Unión San Luis. La empresa sí. La empresa que llegó, me dice que puede ser Asintar u otra empresa. No tengo bien chequeado ese dato. Todavía estamos en la ruta, todavía estamos en el lugar y no he podido tener esa cuestión del chequeo permanente. Nosotros siempre periodísticamente hablando. Claro, claro, claro. Sabemos que es una empresa de Villa Marqués, que es donde era el destino de este camión. Claro, claro, claro. Te agradecemos por la info, Vane. Buen fin de semana. Bueno, igualmente para ustedes, buen fin de semana. Y desde Villa Marqués les recomendamos a todos que tienen que ir a votar, que ir y cumplir y hacerlo con la alegría como corresponde. Así que le mandamos un beso y un abrazo desde Villa Marqués, para toda la provincia de San Luis. Gracias, Vane. Buena jornada, gracias, gracias. 10 de la mañana, 7 minutos, separamos, dale. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, Radio La Finur en vivo. Bye. Gracias por ver el video.